¡Au! Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Nick, ¿qué sucede? Uy, qué asco. ¿Es Jack Daniels? No, no, no. Es su amigo Jim. Tomaste de mi reserva. Gracias. Un vaquero llega y se sienta aquí. ¿Con permiso? Claro. Disculpen. Un vaquero. Los tampones. Usa tampones para los oídos de sus hijos. ¿Quién? Ella. Oiga, pónganse esto. No, mamá. Pónganselo. ¿Cómo sabías que lo haría? Son muchos tampones para una mujer. ¡Cállate! Nick, Nick, ¿qué está pasando? Y ahora alguien dice, siéntate, idiota. ¡Siéntate, idiota! ¿Cómo los dejan entrar? Señor, puede mover su pie. Gracias. Es el auto que se va a estrellar. Hay que salir de aquí. No es cierto que... No, no, tengo 500 dólares. Pero a nadie le corta, no, inquieta. Y va a pasar algo. Todos vamos a morir. Va a haber un choque. ¡Hey! No te hagas el gracioso. No, Nick, Nick. ¡No lo haces, por favor! ¡Táquido! No, no me falta mucho. ¡Tranquilo! ¿Qué te pasa? ¡No me toques! ¡Lick! ¡Rápido! ¡Lick! ¡Cálmate el toque! ¡Lick! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Ema! ¡Felices! ¡Arry! ¡Espérame aquí! ¡Tranquilo, amigo! ¡Tranquilo! ¡Qué idiotas! Escuchen. ¡Creanme, lo vi todo! ¡Claro, Chucky! ¡Siempre hay un choque! Oigan, oigan. ¿Cuál choque? ¡Ese exigente es el choque del que les hablaba! ¡No puede ser! ¡Yo vengo a estos lugares por eso! Sin ofender. Señor, no, 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 no. ¡Mi esposa está ahí, idiota! ¡Señor, por favor! ¡Señor, no puedo! ¡No debe pasar! ¡Oye, relájate! ¡Por favor, necesito que se tranquilice para ver lo que está pasando! ¡Todos perdieron la cabeza!